Bueno amigos de AgroDigital, continuamos realizando el recorrido por esta parcela demostrativa de Guanábana, una alternativa para el desarrollo económico de nuestros hermanos de la selva central. Bueno, en este momento también podemos ver acá la planta, quizás tenemos una hierba al costado. Lo importante en este trabajo de vivero, en Guanábana lo que tenemos que tener en cuenta es el manejo agronómico, dentro de ello cabe hacer el deshierbo, sí o sí tenemos que hacer el desmalezado cada quizás mes a dos meses, dependiendo qué tipo de sustratos has usado, ahí es donde va a venir bastante. Lo otro es muy importante también curar o ayudar a que la planta no se encrespe, la planta se encrespe prácticamente por el tema de los pulgones, que son insectos que atacan en las yemas apicales de la planta en desarrollo, tanto en Guanábana, tanto en Anona, es lo mismo que atacan los pulgones. También ataca el otro plaga llamado querezas, querezas que prácticamente atacan en la parte del tallo, pequeños tallos que están en desarrollo en caso de la Guanábana. Bueno, acá nos encontramos en las plántulas ya injertadas, esas plántulas tienen seis meses después del repicado. El injerto, lo que se viene realizando en la Guanábana, mayormente lo que prospera son el injerto de púa central. En este caso, acá vemos ya la planta prendida. Una vez que la planta ya está prendida, nosotros quitamos toda la hoja que está parte de abajo para poder quitar prácticamente que no se vaya todo el nutriente, aparte de las hojas, sino que se vaya al injerto. Lo que sí hay que tener en cuenta bastante es que nosotros en la púa central anteriormente lo hacíamos con bolsita, ¿no? Hacemos solo el amarre en el corte y lo poníamos en una bolsita. En este caso hacemos muy distinto. Hacemos el amarre en el injerto y ahora lo envolvemos con parafil, que es un material que nos ayuda a ya no usar la bolsita y naturalmente solito ya brota, como vemos acá, y el plástico solito se degrada. Solo tendríamos que soltar el amarre para que no le haga cuello. En estos momentos nos encontramos acá en la parcela de Guanábana colombiana. Para ello es muy importante conocer los climas adecuados donde se tiene que instalar el tema topográfico, el tema suelo. En ello lo que sí tenemos que conocer, como vemos acá, las plantas tienen cinco años de edad. Las guanábanas colombianas. Para poder tener unas plantas así como ven acá, lo más necesario e importante es poder, en primer lugar, hacer unos buenos pozos. Unos buenos pozos e incorporar materia orgánica un 40% y lo demás es un 60% de la tierra que existe en el área del pozo y poder mezclarla y poder instalar la plántula injertada. Luego de ello, lo que sí tenemos que tener en cuenta antes de colocar la planta en sí en el campo, lo que tenemos que conocer es tener un buen suelo. El suelo es un suelo franco arenoso para poder ver el tema de que no se amaríe las plantas. Si ponemos en un suelo arcioso, la planta no prospera bien. Lo otro es el tema topográfico. Lo ideal en este caso en Guanábana es tener un semiplano, ya que en selva no tenemos plano, un terreno plano. En este caso, acá tenemos una pendiente quizás no tan considerable, pero sí se usó, quizás la metodología del tema de las terrazas, para poder emplear los abonos, echar los abonos ahí directamente. En caso de la altitud, lo más recomendable es instalar desde 700 hasta 1.300 metros sobre el nivel del mar. La planta de Guanábana prácticamente requiere una buena cantidad de materia orgánica para que prospere bien. Y el tema de los manejos que se requieren, para el manejo aeronómico, tanto de la limpieza, tanto el manejo de poda. Y como también tenemos que tener en cuenta bastante, ya que la Guanábana, como se sabe muy bien, se florea todo el año. Nunca para de florear. Así que lo que tenemos que monitorear es bastante el tema de las flores. Si queremos tener unos frutos muy, pero muy pronunciados o grandes, ¿no? En el tema de fertilización, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que nosotros en la Guanábana aplicamos materia orgánica en la parte del suelo. Echamos quizás unos 4 a 8 kilos, una planta ya de producción. En los meses de lluvia ya no echamos ya los abonos líquidos tanto en el suelo, sino los reemplazamos con abonos orgánicos nuevamente, ya compuestos. En este caso, los abonos, nosotros los dividimos en dos, ¿no? Tanto abono por suelo y lo otro que le menciono son los abonos, los foliares, que se aplican por hoja. Tanto en foliares nos ayuda bastante a usar elementos menores que son calcioborosín para que no ocurran los abortos florales. Necesita bastante el control de plagas, porque en caso de la Guanábana tiene un montón de plagas y enfermedades, ¿no? Más que nada plagas, ya que en este tema, en esta planta de Guanábana, la colombiana tolera bastante la antragnosis, así que no tenemos casi un problema de antragnosis, pero sí plagas. Dentro de ello tenemos quizás las plagas que podemos mencionarle, la vispa perforadora de semilla, acá lo que nos ataca bastante en este sector, porque cada sector tiene su plaga, podemos ver también que es la plaga de las polillas. Las polillas nos afecta bastante en el tema de la... ya en el momento de la formación del fruto, hasta el momento ya de antes de la cosecha. Prácticamente en toda esa etapa nos ha estado quizás perjudicando, ¿no?, en la cosecha. Para controlar este tipo de plagas, lo más conveniente son las podas. En este caso, por eso, desde el momento de instalar la plántula, es muy importante conocer qué tipo de poda existe para la Guanábana, ¿no? Dentro de ello tenemos dos tipos de poda. Dentro de la poda se realiza, la primera poda que podemos mencionar es la poda de formación, ¿no?, que se realiza prácticamente el primer despunte a los seis meses después de instalado. Luego de ello ya se empieza ya la poda de formación, que empieza a los nueve a diez meses después de instalado, para que la planta así tenga unos buenos brazos que soporten los frutos. Polinización ayuda bastante a tener unos frutos perfectos. Si no hacemos polinización, vamos a tener frutos desuniformes. No vamos a llegar al tamaño que prácticamente cada ecotipo bota, ¿no? En este caso de la colombiana, normalmente debería botar hasta ocho kilos, ocho, quizás nueve, ¿no? En este caso, la cosecha influye bastante para poder llegar a plantas unas frutas bien sanas, ¿no?, sin maltrato. Para eso nosotros requerimos sí o sí tener jabas para poder evitar el maltrato de estas frutas, que son bien sencillas al golpe. ¿Y cómo poder notar en qué momento cosechar, no? Normalmente en cada ecotipo es muy distinto. En este caso, en la colombiana, lo que sí se tiene que ver son las tetillas, que son bien puntiagudas, ¿no? O derechitas o erectas, ¿no? Que no estén quebradas para abajo. En caso de la amarilla, es muy complicadita, es solo la coloración de cáscara nada más. En la negra, igualito a las tetillas, que estén bien levantaditas, y entre tetillas de acá, parte de abajo, bien separadas. Bueno, amigos, y es así como concluimos con el recorrido por esta hermosa parcela demostrativa de Guanábana. Espero que les haya gustado y reconocer que este producto es una alternativa de desarrollo para nuestros hermanos de la selva central. Así es que no se pierdan los próximos capítulos que venimos recargados con nuevos cursos sobre productos tropicales de la selva central.